Dulce justicia. ¿Lista? Sí. Ay, no. Hola, Babs. ¿Qué tal? ¿Tus amigas se fueron? Lo sé, Barry. No las alcancé. Ah, uh... Puedo ver que estás triste. ¡Hey, hey, hey! Tengo una idea. Cuando mis amigas están así, les doy una contusión de helado. Es un sondi de mezcla de jalapeño. Gracias. ¡Es horrible! ¿Qué? ¿Es demasiado jalapeño? ¿Es mucho helado? ¿Dime qué no te gustó? No, no. Me gusta el jalapeño y el helado. Pero no puedo con los dos al mismo tiempo. Oh, bueno. Tal vez podemos ponerlos separado. ¿Qué tal así? O así. O así. Tal vez pueda disfrutarlas por separado. Sí, eso es lo que dije. ¿Recuerdas? ¡Demos hacer una llamada! Sin decir los nombres. Espera un segundo. ¿Jéssica Cruz? ¿De la escuela? Bueno, fue una buena identidad secreta mientras duro. Muchas gracias. ¡Hal! ¿Hal, Jordan? ¿El idiota? ¿Ese soy yo? ¡Sí, eres tú! ¡Ay, no seas tan sosa ni dramática! ¡Hey! ¿Eres sosa y dramática? ¡Sí, Zatara! ¡Mi mayor némesis! ¿Y tú eres? ¡Por supuesto! ¡Soy yo! Ah, sí. Yo no... ¿Te conozco? ¡Oliver! Perdón, es que conozco mucha gente. Oliver Queen. Fui el tristán de tu isola. ¿En serio? ¿Por qué no me recuerdas? ¿Qué? ¿Bad Girl es Bárbara Gordon? ¡Oye! ¿Bárbara Gordon? ¡No es cierto! Bueno, a la torre tripla de chispas arcoiris Bárbara Gordon. ¡Barry Allen de... ¡Fulsa justicia! ¡Sí, ese soy yo! ¡Guau! ¡Y siempre ha herido! ¡Ay, no puede ser! ¡Ah! Flash, ayúdame. Tienen a rehenes en el banco. Pero si salgo del trabajo ahora, ¡mi jefe me mata! Bien. Estaré ahí en cuanto pueda. Nada más que me deje salir mi jefe. ¡Ah! ¡Hola, amigo! ¿Quieres ordenar? Sí. Yo quiero... un... un burrito. ¿Uno que está luna cubeta? ¿Quieres tacos también? Mmm... tacos... tacos... Tacos, tacos, tacos... ¿Sabes? El burrito, creo que... ¿Burri...? No lo sé. Solo dame un minuto... ¡Ponen otra vega! ...y decido. ¡Flash! ¿Qué pasó? Oye, también estoy sorprendido. Pero... ¡Parrie! Oye, ¿te cortaste el cabello? ¡Parrie! Pasé toda la noche sin dormir. En realidad, toda la semana haciendo cálculos. ¡Y mira! Al final... ¡Puedo arreglarlo todo! ¿Ah, sí? En realidad, no puedo. ¡Oh! Una montaña rusa emocional. ¡Los dos podemos! Lo que tenemos que hacer es regresar en el tiempo y hacer que nunca coma ese burrito con tantas especias en primer lugar. He calculado todas las variables para poder cambiar la ruta del tiempo a ese día en la mañana en donde soné como corneta. Sí, por así decirlo. Es genial cómo haces que suene súper fácil. ¡Es que lo es! Mis cálculos de hoy son correctos. Y tú ya tienes el poder de volver en el tiempo. ¡Pero no lo sabíamos! Solo tienes que sincronizarte con algunas cosas y a su vez coordinarlas con movimientos en el espacio. O puedes correr en círculos muy rápido. ¡Ah, sí! ¡Claro! ¡Totalmente! ¡Ah! ¡De acuerdo, Flash! ¡Hagamos historia! Esta asamblea salvará muchas vidas. ¡Lo logramos! ¡Está preparando! Ahora, vamos a cambiar mi burrito lleno de especias de esa mañana. ¡Tú fuera! Y ponemos unos sin frijoles. Sí, yo traigo burritos conmigo todo el tiempo. ¡Ey, Úrsula! ¿Todo en la zona fantasma está hecho de bolsas de basura o es solo tu atuendo? ¿Ah? ¡Úrsula! ¡Ey, Úrsula! Nadie te dijo que el tinte azul es para los perdedores. Mi nombre es... ¡Ursa! ¡Ah! ¡Buen intento, Úrsula! ¡Tu tino no es tan apilado como tus zapatos! ¡No me diste! ¡Vamos a ver si funcionó! ¡Ya llegué! ¡Ya te dije que dejes de cantar esa canción sobre mí! ¿De qué estás hablando? ¡Sí funcionó! ¡Ay, Barry! ¡Nuestro viaje al pasado fue increíble! Ahora puedo cambiar todas las cosas en las que me arrepiento. Las películas que no vi, las cosas que dije mal, las cosas que no he contado. ¡Oye! Si nosotros podemos regresar en el tiempo, podemos regresar y decirte a ti que me digas a mí... ¿De qué estábamos hablando? ¡Es cierto! ¡Debemos volver en el tiempo y arreglar todo lo que hicimos mal! ¡Eres un genio, Barry! ¡Vámonos! ¡D Pixar! ¡Vámonos! Gracias por ver el video.